En la novela Eternamente amándonos tenemos en avances a Martina cuestionando a Paula sobre que le está mintiendo a Rogelio luego de las acusaciones que ha hecho Oscar con lo que queda claro que hay algo raro ocultando por parte de Paula pero cuando llega Rogelio visita a Oscar en la cárcel y ahí es claro que él está mal de la cabeza porque se la pasa diciendo que Paula lo sigue queriendo seguido a esto Fernando tampoco tiene a Paula en su agrado y le hace dudar a Rogelio por causar tantos problemas pero Rogelio arremete contra él cuando le dice que mejor se ocupe de enamorar a su esposa a quien vimos llorando en el último capítulo más adelante vemos que Paula ya está mejor luego del ataque pero Martina llama a Rogelio para recordarle que ya llegó la mañana y Paula aún no ha llegado lo que causa que al llegar ella y sin conocer las razones para llegar tarde Paula critica la forma en que Martina se opone a su relación pero Martina le tiene un gran golpe preparado cuando alista un convenio de divorcio para Rogelio y Paula que en términos prácticos significa que si algo llega a fallar y no pueden cumplir sus promesas mínimas ese convenio les va a destruir ese matrimonio pues vean que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!